Alirón Bilbao, Alirón Leones, somos valientes, el oliva los mejores, con la voz de la afición seremos campeones, Alirón, Alirón, el atleti campeón. La afición del atleti es lo mejor que viste en el mundo. La teti esto es lo que tiene, la afición que es única en el mundo. ¡Viva la de la afición! ¡Viva la de la afición! ¡Viva la de la afición! Es que para el Atlético se hace cualquier cosa en Bilbao. ¡Vamos! 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 Por eso siempre he dicho que el Atlético es más que el fútbol. Somos diferentes a todos los demás. Es increíble. La gente, el apoyo que nos ha dado en el primer momento. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soy los putos amos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!